Gavino Barrera no entendía razones andando en la borrachera Cargaba pistola con seis cargadores, le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote, encuadro abultado, su paño al cuello enredado Calzones de manta, chamarra de cuero, traía apunteado el sombrero Sus pies campesinos usaban huaraches y a veces a raíz andaba Pero le gustaba pagar los mariachis, la plata no le importaba Con una botella de caña en la mano, gritaba viva Zapata Porque era ranchero, el indio suriano, era hijo de buena mata Era alto y bien dado, muy ancho de espalda, su rostro mal encachado Su negra mirada, un aire le daba, al buitre de la montaña Gavino Barrera dejaba mujeres con hijos por donde quiera Por eso en los pueblos donde se paseaba, se la tenían sentenciada Recuerdo la noche que lo asesinaron, venía a deber a su amada Dieciocho descargas de Mauser sonaron, sin darle tiempo de nada Gavino Barrera murió como mueren los hombres que son bragados Por una morena murió como mueren los gallos en los tapados Y con la momento que... Si tú podrás conecta la noche, se puede apAI El dinero se los dañت, eh? Puede estar acá, es esta建ción, un por two